Te presento la siguiente situación. Tu madre te da la importante tarea de ir a comprar pan para el desayuno. Ella te indica el lugar en el que se encuentra la panadería y te da un par más de instrucciones. Sales a la calle y únicamente utilizando tu orientación e información recolectada, encuentras la panadería y cumples con tu tarea. Esta situación te ha parecido extraña o carente de sentido? ¿No? Pues entonces, ¿por qué estos están en todas partes? Minimapas. La salvación de algunos y el descontento de otros. Esta herramienta está cada vez más presente en muchos de nuestros títulos favoritos, al punto de que muchos los creen indispensables para poder orientarse por los mundos que nos entregan los videojuegos, ya sea para encontrar objetos, dar con personajes claves y por sobre todo, no perdernos. En juegos como The Witcher 3 o GTA 5, el minimapa nos lleva de la mano en todo momento, no solo indicándonos a dónde tenemos que ir, sino que además mostrándonos el camino que debemos recorrer. Esto es algo particularmente triste en el caso de The Witcher 3, ya que aquí tenemos paisajes hermosos, acompañados de una excelente banda sonora, lo que resulta en una gran ambientación. Esto hace que la simple actividad de cabalgar sea muy inversiva. Desgraciadamente esta magia se pierde cuando hay un caminito que nos indica la mejor manera de llegar a nuestro objetivo. En vez de observar nuestro alrededor y preguntarnos cuál será la mejor ruta, terminamos mirando ese caminito marcado en el minimapa. Sé que esto está ahí por comodidad del jugador, para que no se pierda, no se confunda y sepa cómo llegar a su objetivo. En resumen, es para que el jugador no se frustre. Pero déjame preguntarte algo, ¿acaso eso es tan malo? Lo que para muchos es simplificarle la vida al jugador, yo lo veo como cortarle las alas. Dejen al jugador cometer errores, perderse, morir, equivocarse, es fundamental en el aprendizaje. ¿Será que los minimapas siempre estuvieron ahí para limitar al jugador y hacerle la vida más fácil? Para responder a esta pregunta, analicemos brevemente uno de los primeros géneros de juego que utilizaron esta herramienta de manera correcta. Los juegos de estrategia en tiempo real Starcraft, un clásico que a la mayoría les sonará. En este juego tomábamos el papel de un comandante cuyo objetivo consistía en derrotar al ejército rival, mediante el buen uso de nuestros recursos y el correcto manejo de nuestras fuerzas. Una de las tantas herramientas que teníamos a nuestra disposición para esta tarea era el minimapa. Este nos mostraba la localización de algunos puntos de interés, como lo son nuestra base, las tropas en el campo de batalla y el terreno que teníamos explorado. Aquí el minimapa es un complemento que no resulta invasivo para el jugador. Lo estarás consultando cada tanto, pero no vivirás pegado a él. Este en ningún momento te dice cuál es el mejor lugar para atacar o por dónde deberías movilizar a tu ejército. Eres tú quien tiene que interpretarlo y darle uso de la mejor manera. ¿Qué ocurre con muchos de los minimapas actuales? Estos ya no solo sirven para saber dónde te encuentras o para saber qué hay a tu alrededor, sino que la mayoría tienen la cualidad de ser brújulas que nos indican en qué dirección se encuentra nuestro objetivo. Ejemplos de estos los podemos encontrar en World of Warcraft, GTA San Andreas y de cierta manera en los últimos juegos de Bethesda. Estos... están bastante bien. Pues por más que sepa que mi objetivo está al norte, tendré que ser yo quien decida cómo llegar ahí y pagar las consecuencias de haber elegido el mejor o peor camino. Pero el problema está cuando no solo te dicen hacia dónde ir, sino que además te dicen por dónde debes ir, marcándote el camino con una línea o con puntos. ¿Dónde queda la exploración? ¿Dónde queda el descubrimiento? ¿Dónde queda la aventura? Y es esto último lo que temo que se pierda. Antiguamente en juegos como Mega Man X teníamos que hacer exploración para encontrar mejoras, ítems especiales o jefes opcionales. Teníamos que explorar, algo a lo que muchos jugadores de antaño nos acostumbramos. Pero claro, estos juegos no tenían un mundo tan extenso como para necesitar un mapa. Y mucho menos, un minimapa. Sin embargo, hay otros tipos de juego que pese a tener varias rutas en sus mundos, no nos facilitan ningún tipo de mapa. Y por supuesto me refiero a la saga Souls. Aquí el juego no se molesta en llevarte de la mano. No tenemos ningún minimapa que nos saca compañía. Ni siquiera un mapa tradicional. Aquí no tenemos nada. Y eso… me encanta. Por lo general, en estos juegos siempre tenemos la misión de encontrar algo, ya sea a unos antiguos señores, una gran iglesia prohibida o las ruinas de un antiguo reino. Se preguntarán, ¿cómo se supone que encontremos estos objetivos sin un mapa? Pues… ahí está el chiste. Tenemos que buscar. Estos juegos no toman por tontos a sus jugadores, saben que somos capaces de orientarnos, y sí, tal vez no tengamos un minimapa, pero lo que sí tenemos es nuestro entorno. Si vemos algún lugar de interés a lo lejos, como lo son un castillo, una montaña o una iglesia, este no estará de adorno, seguramente podremos llegar a él. ¿Te dijeron que buscaras la gran catedral? Observa, y seguramente la verás a lo lejos, dándote una pista de por dónde seguir tu camino. Sé lo que muchos de ustedes pueden estar pensando, pero Fran, ¿no está siendo un poco injusto? Ninguno de los juegos que mencionaste son juegos grandes de mundo abierto, y es en estos donde los minimapas son más necesarios. Pues déjenme corregirlos. Dark Souls o Bloodborne pueden ser considerados juegos de mundo abierto, ya que tenemos libertad de ir por varios caminos diferentes sin un orden establecido, pero la verdad me estoy saliendo del tema con esto. Ok, pongamos otro ejemplo. Skyrim, un juego de mundo abierto y además sandbox. Aquí no tenemos un minimapa exactamente, pero sí tenemos un indicador de objetivos. Este es un buen ejemplo de minimapa, debido a que no nos da ninguna ruta preestablecida para llegar a nuestro próximo objetivo. Al solo señalarnos por dónde ir, tenemos total libertad de desviarnos, acción que frecuentemente es el punto de partida para nuevas misiones o eventos aleatorios. Esto hace que la partida de cada jugador sea diferente, dando como resultado la posibilidad de una experiencia personalizada para cada jugador. En el caso de los minimapas con recorridos preestablecidos, estos limitan la imaginación del jugador. ¿Por qué probar otra ruta? Si el minimapa me está indicando la mejor, más conveniente y rápida. ¿Por qué debería molestarme? Este elemento en el peor de los casos puede convertir a un juego de mundo abierto en un triste juego lineal. Entonces, ¿acaso los minimapas son malos e innecesarios? Tristemente, no. Los minimapas en muchos casos están ahí porque son necesarios. Adoro el diseño de escenarios que tienen juegos como Bloodborne o Dark Souls que resultan muy intuitivos para el jugador. Somos perfectamente capaces de recordar los trayectos que hacemos porque no son demasiados y están bien hechos para que los recordemos. Tristemente, este buen diseño no está presente en todos los juegos. Y es para eso que están los mapas, para compensar esos mundos y escenarios poco intuitivos, repetitivos o simplemente masivos. Y por más que deteste que el minimapa de The Witcher 3 me indique mi destino, este resulta muy útil. Además de que sus indicadores nos marcan un área para encontrar nuestro objetivo, lo que nos invita a explorar inclusive sabiendo por dónde ir. Estos son de los mejores tipos de indicadores que hay, y serían perfectos si no fuera por esas rutas preestablecidas. Un buen minimapa tiene que ser discreto, poco invasivo e intuitivo, pero por sobre todo, este tiene que trabajar mano a mano con el jugador, y no en lugar de él. Y ya está. Tiempo sin hacer un video. Eso me pasa por pasarme de live en live el último mes. Y claro, mi renovada adicción al Dark Souls 3 y la nueva temporada de Juego de Tronos tampoco han ayudado. Espero puedan compartirme sus puntos de vista sobre los minimapas. Como ya dije, hay juegos en los que son absolutamente necesarios, pero en otros se sienten como rueditas de entrenamiento de una bicicleta. Como siempre, estaré ansioso de leerlos. Si el video les gustó, por favor denle like y compártanlo, esto ayuda enormemente al crecimiento del canal. Es más, de ahora en adelante cada like en mis videos es una croqueta más en el plato de cuarto de libra. Cuando lleguemos a los 500 likes sacaré inmediatamente otro video de esta sección Mi Problema Con, de los cuales ya hay dos videos. Cuarto de libra estará ansioso de que llenen su plato. Si quieren enterarse de primera mano de los videos que se subirán al canal o dar recomendaciones sobre estos, síganme en Twitter ya que ahora estaré subiendo pequeños adelantos en ese lugar, al igual que en mi página de Facebook. Para finalizar, los saludos de esta ocasión son para Álvaro Pinchetti, Luis Javier, Deo El Pro, Mauro M, Carvajal, Byron, Paulo, Forastero Craft, Mr. Loquendero721, Joaquín Vera Aguilar y por último Germán. Una vez más, esto es todo y nos veremos en el siguiente.